¡Aplausos! 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 Can do nada junto al río para morir en la orilla Can do nada junto al río para morir en la orilla Cañita, caña, para por tu culpa voy a llorar Cañita, caña, para por tu culpa pago mi mar ¡Con sentimiento! ¡Saya! ¡Para ti! ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siendo niña todavía ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siendo niña todavía Me hacen daño tus mentiras y en tu cara mis heridas Me hacen daño tus mentiras y en tu cara mis heridas Cañita, caña me da, por tu culpa voy a llorar Cañita, caña me da, por tu culpa pago mi mal ¡Epa! ¡Así arranca señores! ¡Vaya! ¡Aquí en Sábado Feliz! Verónica, primero un gusto saludarles Gracias, muy buenas tardes Juancito Ramírez, director, propietario del grupo Zaya Bienvenidos a Costa Rica, muchachos, también ustedes Un placer tenerlos, primera vez en nuestro país Primera vez, primera vez y felices y contentos Óigame Juan, hay que decirlo, primera vez y casi no llegan Cuéntenos esa anécdota, tuvieron una situación, un percance saliendo de México Un gran susto, pero Dios es grande y estamos aquí en Costa Rica disfrutando Por ahí el avioncito como que no quería llegar y se iba a caer Pero bendito Dios que no Bendito Dios, y están aquí justamente promocionando un poco su música Verónica Así es, estamos haciendo una gira de medios en Costa Rica para después tener muchas presentaciones Presentando nuestro material, este proyecto tan bonito que es Cumbiandina Que esperamos que les guste muchísimo Nos encanta, déjeme decirle Juan, que esta fusión está muy particular Además lo vemos con los diferentes instrumentos muy característicos de este género musical Así es, y también los vestuarios, el poncho sudamericano, muy tradicional de la zona de los Andes Te quiero platicar rápidamente, nosotros antes de hacer la cumbia Hacíamos música folclórica, hablo de los músicos hombres, tocábamos la pura música latinoamericana En el año 1995 se nos ocurrió hacer una mezcla y media loca pensando Bueno, pues a ver qué pasa Y ya pasaron 28 años con mucho éxito allá en México y en Estados Unidos Funcionó la fórmula, Juan Funcionó sin querer queriendo, fíjate En buena hora, queremos seguir escuchándolos, contagiándonos de su música Zaya, aquí en Sábado Feliz Zaya, aquí en Sábado Feliz Cuando tus ojos me miré, aquella la primera vez Vivió todo mi ser, una ansiedad no puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia ti Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde este día todo cambió Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde este día todo cambió Y sabes mi amor Esto es para ti El grupo Zaya El día que me dejaste amar, no sé lo que de mí será A ti me acostumbré, a ti me acostumbré A tu forma de amar, no puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia ti Y sabes mi amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde este día todo cambió Será, será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde este día todo cambió Y querías Blue Y querías Cumbia Toma Zaya para ti 60, 60, 60 Cuando tus ojos me miré Aquella la primera vez Vivo todo mi ser Una ansiedad no puedo explicar Es un sentimiento que hermoso hacia ti será Será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegas de tú Desde ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegas de tú Desde ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegas de tú Desde ese día todo cambió Será, será, es mío